Una cadena de suministros está formada por todos aquellos procesos involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades de suministros. En ese sentido, resulta importante cursar la asignatura Gestión de la Cadena de Suministros. La asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal, Administración de Operaciones y Tecnologías de Información. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura se fundamenta en brindar al estudiante herramientas para la gestión organizacional y las técnicas y métodos para el diseño, planeación, dirección y control de la gestión de la cadena de suministros. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar estrategias apropiadas para la gestión de la cadena de suministros en las organizaciones. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.